Cojo píldoras. Pillo adrenalina. Debería guardarlo para mí, lo que me haces. Aria muy contagiosa. Pillo adrenalina. Aria muy contagiosa. ¡Recarga! 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 ¡Vómito de boomer! ¡Recarga! ¡Bomba va! ¡Pillo pota! ¡Vamos! ¡Mucho mejor! ¡Avisen de intenciones! ¡Recarga! 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 Recarga. ¡Una corra aquí! ¡Recarga! 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 ¡Pistolas! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Armas por aquí! ¡Mierda! ¡Cargando! ¡Marcas por aquí! ¡Armas! ¡Aarmas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Recarga! 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 ¡Vomitona! ¡Botiquín, tíos! ¡Cojo, momitona! ¡Venme, ya les coje! Cargando Un Jockey Jockey Cargando Recarga Por aquí Recarga Estos combis van mirados Cargando Hay una porra Cojo la guitarra No hay una porra No hay una porra Parece controlado por el ejército Tengo un botín Si alguien lo pide Recarga 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 Cojo la arma a todos ¡Aleca! 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 ¡Fuera el arma! ¡Víndolas! ¿Una botella de boleto? ¡Tenemos armas! ¡Con todas! ¡No me vendría mal! ¡Una guitarra! ¡Recarga! ¡Por los autobuses! ¡Ellis! ¡Vamos! ¡Recarga! 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 ¡Nos hemos salvado por la punta de los pelos! ¡Vamos! ¡Vamos!